Juan Pablo Gil habla por primera vez luego de confirmar su relación con Sofía Castro. Lejos del ojo público, los actores se convirtieron en los mejores cómplices al disfrutar de una relación amorosa que primero mantuvieron en secreto. Tiempo después, la pareja decidió dar la sorpresa y desde ese entonces no han dejado de expresar el gran cariño que los une, sobre todo en las redes sociales, espacio en el que suelen compartir fotografías. Ahora ha sido Juan Pablo quien de manera directa se refirió a su romance con la joven actriz durante un evento. Con firmeza, el histrión destacó su sentir al referirse a lo que ocurre en su corazón, aunque trató de guardar discreción a lo largo de la breve charla que mantuvo con la prensa. Estamos muy felices por estar juntos y pues no hay nada que esconder, ya lo pusimos nosotros, entonces no hay nada que esconder. Cuando dos personas se quieren y estamos solteros, pues por qué no poder publicarlo, ¿no? Gil explicó que no hay nada que esconder, debido a que no están haciendo nada malo, al contrario, se están dando la oportunidad de ser felices, por lo que precisó que cree que ella se lo merece tanto como él. Pablo, quien se refirió a este tema con toda claridad, especificó que fue una decisión mutua con la que están muy felices. No, pero no pasa nada, no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que a ella se lo merece tanto como yo. Por su parte, Sofía explicó que siempre fue sincera con la prensa al decirle que de darse una relación lo contarían sin tapujos. Yo es como se los dije siempre, cuando, o sea, si en algún momento iba a haber algo o había algo, ustedes se iban a ser los primeros en enterarse, así lo decidimos Juan Pablo y yo el día que, pues es que formalizamos. Además, manifestó que ambos están muy contentos, agregando que solo compartirán ciertos detalles de su noviazgo. La relación fue la foto que subimos y pues nada, estamos muy contentos, la verdad sí queremos mantener un poquito, pues no, no en privado porque sí comentamos cosas, pero sí algo como muy, pues muy de nosotros dos, porque así empezó y pues nada, nada más estoy muy contenta, este, él también, digo, espero, ¿no? Está muy contento también. Se sabe que ambos trabajan juntos en la producción de Televisa, El Último Dragón, pero Castro explicó que dicha cercanía no ha complicado el romance, debido a que sabe respetar cuándo se trata de trabajo y cuándo no. A mí nada más nunca me había pasado que, y nunca me había, pues nunca había andado ni nunca me había enamorado de mi compañero actor. Mírame, es que complicado como que, es como cuando trabajo con mi papá, ¿sabes? O sea, cuando es trabajo es trabajo y lo personal es lo personal. Por último, puntualizó que sus padres, la ex primera dama de México, Angélica Rivera y el productor de Dramáticos, El Güero Castro, la han apoyado en este noviazgo por saber que ella está feliz. No, para nada, la verdad es que mis papás me apoyan mucho en mis decisiones, mi papá no es tan celosa, creo que celoso como interno, mi mamá también estaba muy contenta y bueno, si me ven feliz, ellos también son felices. ¡Suscríbete al canal!